Ya sabemos cómo funciona la unidad básica de las redes neuronales, el preceptrón, y que la unión de varias de ellas forman una red que permite resolver problemas de clasificación mayores. Esto lo vimos en este vídeo. Te lo dejo por aquí, por si te lo has perdido. Pero nos quedamos con una incógnita. ¿Cómo puede aprender una red? Vamos al lío. Generalmente, una red neuronal está formada por capas de neuronas. La primera, la capa de entrada, recibe los datos, por ejemplo, los síntomas de una posible enfermedad. Luego, una serie de capas, llamadas ocultas, procesarán los datos de entrada. Y una última, la capa de salida, devolverá los datos de salida, en este caso, si tienes la enfermedad o no. El deber del creador de una red neuronal es encontrar cuántas capas y qué cantidad de neuronas serán necesarias para que un algoritmo cambie los pesos y pueda transformar la entrada que hayas recibido en la salida que esperamos. Puede ser la cara de una persona y su foto envejecida, puede ser una canción y su título, incluso los vídeos que hayas visto en YouTube y el próximo que te recomiende. Bueno, paro ya que me adelanto. Hay un porrón de algoritmos, pero vamos a elegir este. BASPROPAGATION, uno de los más usados y fáciles de entender. Hay muchas formas de medir el error. En el vídeo anterior, usábamos la diferencia entre la salida esperada y la obtenida. En cambio, BASPROPAGATION busca minimizar el error cuadrático medio cometido por la capa de salida, esta función de aquí. Por otra parte, el algoritmo necesita el conjunto de datos que la red quiera aprender, es decir, las entradas y las salidas, a las que llamaremos conjunto de entrenamiento. El conjunto de entrenamiento consiste en pares de datos de entrada y salida. La cantidad de neuronas de la capa de entrada y de salida deberá coincidir con el conjunto de números que tenga cada par de datos. En este caso, cada entrada tiene dos números y cada salida solo uno. Vamos a ver un resumen. Primero, cogemos una entrada del conjunto de entrenamiento, se la pasamos a la capa de entrada y la propagamos hacia adelante. Es decir, todas las neuronas de una capa realizan su acción y las salidas de cada una de ellas serán las entradas de la capa siguiente. Y así, la cadena llegará al final, donde obtendremos una salida. Aplicamos la función de abajo a la salida esperada y a la obtenida, obteniendo el error cuadrático medio. Luego, con el error, cambiamos los pesos capa por capa hacia atrás, hasta llegar a la capa de entrada. Pasamos a la siguiente entrada, propagamos hacia adelante, generamos un error con la salida obtenida y la esperada, y corregimos los pesos propagando el error hacia atrás, así, entrada por entrada, hasta acabar con el conjunto de entrenamiento. En cada iteración del conjunto de entrenamiento, vemos que el error cuadrático medio de la red se reduce, por el cambio de los pesos en cada iteración, tratando de llegar a un error mínimo, o si esto no ocurre, a un número de iteraciones establecido. Lo único que nos falta por saber es cómo cambia los pesos. Para ello, Backpropagation aplica una regla que usa el gradiente de la función error, conocida como la regla delta. Esta regla incrementa el peso con la dirección opuesta al gradiente del error. Visto gráficamente, usa la pendiente para cambiar el peso a otro que provoque menos error. En un peso cualquiera, miramos el error que provoca. Si el error es ascendente, por tanto gradiente positivo, iremos hacia la izquierda, en sentido negativo, aquí. Si es descendente, por tanto gradiente negativo, iremos hacia la derecha, en sentido positivo, aquí. Como vemos, si seguimos así, quedamos atrapados en un bucle. Para solucionarlo, entra en juego el factor de aprendizaje, un número que reducirá ese cambio para asegurarnos llegar a un error mínimo. Para poder aplicar esta regla, la función de activación debe ser derivable, debido a que usamos el gradiente. Para explicaros cómo quedaría la regla delta, usaremos la función sigmoide, debido a que su derivada es muy fácil de calcular, porque se puede expresar con la propia función sigmoide, quedando la derivada así, expresada con la propia salida de las neuronas. Generalizando, de una neurona I, a una neurona J, el gradiente del error quedaría expresado así, y usando la función sigmoide, así. Para visualizarlo mejor, agrupamos la parte dependiente de la neurona J con una delta mayúscula. Ahora vamos a entender cómo funciona con esta red. Primero, la red propaga hacia adelante la entrada, obteniendo una salida en cada neurona de la capa de salida. Elegimos la neurona 8, calculamos su delta, es decir, el error cometido por ella, y aplicamos la regla delta para cambiar cada peso que tenga como entrada. Empezamos por el peso umbral, sumamos la multiplicación del factor de aprendizaje, el delta, y la entrada de ese peso. Seguimos con los pesos entre neuronas, el peso que va de la 5 a la 8. Repetimos lo mismo que hicimos con el peso umbral. Multiplicamos el factor del aprendizaje, el delta, y la entrada, que en este caso es la salida de la neurona 5. Repetimos lo mismo para cada uno de los pesos que va a la neurona 8. Ahora, solo tenemos que repetir lo mismo para la neurona 9. Calculamos su delta, y cambiamos cada uno de los pesos como hicimos antes. Una vez acabada con la capa de salida, pasamos a las capas ocultas. Vamos a la neurona 5, pero nos damos cuenta de que no podemos calcular delta, porque no sabemos cuál hubiera sido la salida correcta en esta neurona. Todo esto tiene solución. Sustituimos esta parte por la derivada del error respecto a la salida de esta neurona. Esta derivada se puede calcular con la regla de la cadena, obteniendo este sumatorio. Ahora ya podemos calcular delta propagando el error cometido por la capa posterior. Sumamos el producto de cada una de las deltas de la capa posterior por el peso con la que está conectada. Luego multiplicamos esa suma por la derivada de su salida, y ya tendríamos delta 5. Una vez tengamos delta, podemos aplicar la regla delta a cada uno de los pesos que van a la neurona 5. Repetimos en el resto de neuronas de la capa oculta. Calculamos los deltas y aplicamos la regla delta a los pesos. Pasamos a la capa anterior y repetimos hasta llegar a la capa de entrada. Ahora que ya sabemos la teoría, vamos con un ejemplo para que nos quede claro. Imagínate que te piden un sistema que pueda averiguar qué número está escrito, y tenemos una base de imágenes clasificadas con los números del 0 al 9. Adaptar una red neuronal para que pueda hacerlo puede ser más sencillo de lo que parece. Nuestro conjunto de entrenamiento sería la imagen como entrada, es decir, sus píxeles, y la salida una codificación del número. Primero, convertimos la imagen en una entrada válida para la red. Elegimos una resolución con la que el número siga quedando claro, quedando la imagen dividida en píxeles negros y blancos según si pasa por la línea dibujada o no. Si elegimos una resolución de 25 por 20, tendríamos 500 píxeles, con los que el número queda reconocible. A cada píxel podemos asignarle un número por cada color, 1 para el negro y 0 para el blanco. La entrada de nuestra red será el conjunto de píxeles, unos y ceros que tenga la imagen, por lo que necesitaremos 500 neuronas como entrada. Ahora tenemos que elegir una codificación para cada número. Podemos usar 10 neuronas, una por cada número del 0 al 9, y la salida más alta determinará de qué número se trata. Partiendo de esto, cada salida del conjunto de entrenamiento consistirá en la salida de un 1 por la neurona que representa el número y un 0 por el resto. Si el número fuera el 8, la salida esperada sería todo 0 excepto un 1 en la neurona que representa el 8. Ya solo queda elegir, de manera práctica, qué número de capas ocultas y qué cantidad de neuronas deben tener para que la red aprenda lo mejor posible el conjunto de entrenamiento. Para este caso, dos capas suelen ser suficientes, por ejemplo, 10 y 5 neuronas. Aplicamos Back Propagation, le damos cada entrada del conjunto con su salida esperada, un 1 en la neurona correspondiente. El algoritmo propaga hacia adelante obteniendo una salida en cada neurona de la última capa, calcula el error cuadrático medio y modifica los pesos capa por capa propagando hacia atrás el error, como vimos antes, y elige la siguiente entrada. Cada vez que le pasamos el conjunto de entrenamiento, la red obtiene un resultado mayor en la neurona correspondiente y un resultado menor en el resto, reduciendo en cada iteración el error cuadrático medio del conjunto entero. Seguimos iterando el conjunto hasta que alcance un error o un número de iteraciones previamente establecidos. Et voilà, ya tenemos una red que sabe distinguir, automáticamente, los números escritos. Y hasta aquí la explicación del algoritmo Back Propagation. Este algoritmo nos permite entender cómo funciona el aprendizaje automático de las redes y por qué eso de llamarle Machine Learning. En futuros vídeos veremos otros algoritmos, otros tipos de redes y más guía en general. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete al canal y si te ha molado dale al like. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!